hola amiguitos bienvenidos a mi canal el diario de angie me trajeron la nancy que cambia de color su pelo y trae palitos de accesorios aquí la tienen bien y tiene más colores bueno tiene siete colores en total 3 2 1 a empezar voy a empezar a sacar estos accesorios tijerita y vamos a quitar esta vean que peña más brillante y es el color es súper bonito y se puede hasta colgar bien está súper bonito ahora voy a sacar estas botitas vean hasta la suela parece de verdad ahora que saco voy a sacar esta estrellita que trae esto para hacerle mechones aquí por las trenzas por aquí voy a sacar las pinzas que son coletas no son pinzas así para lanzarlas son coletitas vean son como colitas qué bonitas están más accesorios y la diadema vean y vamos a quitarle esto ahí vamos a ver bueno a ver si la pongo es turno de la nancy que salga de esta caja vamos a ver si la vamos a ver si la vamos a ver si la vamos a ver si esta trae menos cintas y esto porque es que si no me iba a tardar medio año abriendo esto y esto se mete ahora para adentro para sacarla así pero le vamos a quitar así y ahora por el otro ladito vamos a hacer lo mismo osea así ahora la voy a sacar ahí y otro por aquí y quitamos esto que no tengo niña ah ya se ya se ya se esto se abre por aquí así ay Dios mio que difícil ponen las cosas acá con fuera y hay que quitarle esto que lo viene aquí todo el marrita el pelito ay la puedo todo bien cosido ahí ah ya voy a poner la tijera ahí voy a intentar no cortarle el pelo ahí otra vez voy a estar todo el día cortando todo su peluquera todo ahí está ya está ya está y otra vez la tijerita vean ya la logré de desempacar y está muy bonita y para poder darle el botón se le da aquí por aquí hay y cambia de color bueno no va cambiando así creo ah no sé bueno pero si tú le das te van saliendo los colores la voy a dejar por aquí apoyando todo está tape en mi brazo en mi pelo en todas partes y mira me estoy poniendo yo esto que también sirve lo que pasa es que es un tan pequeñito que casi que no lo veo ahí está vean se lo hace así y se abre vean voy a ponérmelo por aquí junto con el azul es para nancy y que pasa yo también lo quiero estaba buscando esto por ciento mil novecientos mil años vean ya me puse esto me voy a hacer peinado todo mi viejo con esto ahora la voy a peinar un poco enredado tu pelo pero bueno a ver perdón nancy oye es como la cara un poco rara la que tengo son como es como diferente no te parece a mirar los aretes brillará en la oscuridad no sé y así la vamos a peinar vean con su trencita ahí un relajaje mejor la que la que la puso en la caja que la que mi mamá me hace ahí está vean les voy a poner ahora este cintillo de adema como ustedes le digan la tiquita ahí ahí está ahí está ahí está ahí está miau ahora le que te quita por favor ahora le voy a poner sus botitas primero son muy muy bonitas muy bonitas y se las ponemos ahora nunca he visto unas botas tan grandes como esta bueno si la mía más grande que esta pero digo para nada si que bonita que bonita ahora le voy a poner la mejor parte pero por donde se lo podría poner cámara por una de estas mechones o se lo pongo por aquí por aquí ok vamos a voy a poner la caja y vamos a empezar voy a empezar con el color azul es como un azul como turquesa verdad muy bonito brilla y se lo vamos a colocar por aquí igual que yo mi octa tiene ahora igual que yo y ahora le voy a poner un rosadito es como un rosado sí y fresa y lo abrimos ahí y se lo colocamos lo mismo vamos a hacer con el morado ahora los pongo todos y se los muestro ahora ya termino de ponerse la caja y está muy bonita me encanta la falda es muy brillante por cierto y tiene mira tienen como esto así y vean la la cremallera tiene como un bolsillo no se abre amiguitos pues ya me voy a despedir espero que les haya gustado esta super mega hiper nancy y pues ya me voy a quedar haciéndole mechas y jugando con mi hermana nancy los quiero que dios los bendiga me voy a ir con mis hermanas no las porque no las conozco todavía bueno amigas o hermanas lo que sea pues ya la nancy se fue ahora me toca despedirme a mi hasta que el video y si os ha gustado darle like suscribiros a mi canal activar la campanita y como se dice ah y mandar el video a vuestros amigos familiares y todo i y Gracias.